Hola a todos y bienvenidos, soy canal de 0896 y en el día de hoy os traigo la continuación de la campaña personalizada de la venganza de Mal'Ganis, capítulo 7, la calavera de Gul'dan. Mientras tanto, Tichondrius y Reis Winterchill llegan a Felwur para comenzar los planes de invasión de la legión. Armados con una poderosa reliquia conocida como la calavera de Gul'dan, nada se opondría a su ataque. Ah, así que esto es antes de la misión 7, bueno, de la misión de los Elfos. Tienes que saber que hay tres Elfos de los Elfos localizados en esta región, son las últimas fuerzas que protegerán Felwur. Yo y mis hermanos ayudaremos en destruirlo. Usaremos el poder de los Skulls para defiarlo entonces, no pasamos más tiempo. Bien, manejamos a Tichondrius. De madre. De madre. En cuanto a lo que me acuerdo, hay tres guardianes ancianos que protegen este lugar. Si los salvamos, podemos conquistar estas tierras con ninguna resistencia. ¡Delicioso! Tengo cosas mejor que hacer. La corrupción de Fairbooth. Destruye la base de los cazadores de la luna, que es la base azul, la base de los star psique, verde azulado, la base de los aules nocturnos púrpura y la cadávera arbuda donde debe ser destruida. Fairbooth es un punto de apoyo importante para los elfos de la noche. Si las fuerzas de la energía ardiente avanzan más en el bosque y el monte Iyad y dentro de las energías del árbol mundial, el artichón de los primeros deber someter a la resistencia de los elfos de la noche dentro de Fairbooth. Armado a la cabrera del Gul'dan, nada se opondrá a ellos. Y lo opcional son los guardianes de la arboleda. Mata a Sedwin, Batalar, Nandier. Esta tierra también está custodiada por antiguos guardianes que la protegen contra cualquier basado hostil. Tres de ellos residen en el nodoeste. No de este. Deberías matarlo si quieres progresar sin obstáculos. Vamos a probar. Que tengo a Tichondru, se supone que Tichondru está fuerte. Se supone. Ahora que no. Que sea un mierda. Entonces ya me dejan jodido. Hacemos esto. Hacemos esto. Un par de weis corruptos. Que son los que he construido los edificios parece. ¿Crees? Si. Por aquí, esto aquí... ¿Solo hay pocas Unifernad? ¡Solo un Infernad! ¡A la suda! ¿Y esto que es? Este va a ser mi grupo 3. ¿Esto que hace? Trae un Infernad en cielo. ¿Otro? Esto también va a ser un enorme marcado de ilusión, de su manera unfair-warning-water-patter es permanente. Por eso el T-Jondry no puede sacar 4 infernales como suele hacerlo en estas misiones. Yo que se, vamos a matar a los wards total. ¿Qué va a pasar? ¿Qué cosa mal va a pasar? Toma esto. Te jodes, yo tengo este. Pero dime que estás solo y que no viene otro, porfa. Bueno entonces ya si que estoy jodido. Vamos, matalos, matenlos. Mátenlo. Está jodido. Toma, delicioso. Ya lo haces en menos uno. Se daña el rodillo. Los infernales me aguantan. Y este también. Esto sumonea felwa. Venga, venga. Toma ahí. Te lo esperaste, ¿verdad? Te lo esperaste. Coge la piedra de maná y coge esto. Eso puede funcionar. Y lárgate. Están atacando nuestras fuerzas. ¿Y ahora qué? ¿Eso es todo? No, no. Es el hielo. Es el hielo. Es el hielo. Es el hielo. Esto regenera, ¿qué? Manaje la vida. Por si cambiaba. Es el hielo. Es pillado. Entonces venís aquí y os quedáis aquí. Custodiando más con más de estos. Venga. Y podemos sacar estos luego. Incrementa el daño. Creo que voy a hacer un par de estos más. Tú vas a sacar uno de estos también. Otro más. Estoy cansando de esperar. Ay. Me los envié a luchar contra este. Y debería haberlo hecho. Debería haberlo hecho. Están atacando nuestras fuerzas. Estoy cansando de esperar. Pantan y su fe. Eso puede funcionar. Ahí te veis otro. Jaja. Los infieles han abierto una brecha en nuestras defensas. No. ¡A ti, Jhonius, no! Pantan y su fe. Pija, aguanta. ¿Otra vez tú? Uff. Tenemos que tener cuidado porque... Me están viniendo tropas. Vamos a pagar esto. Toma esto. ¡Delicio también! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Jajaja! ¡Están jodidos los infernales! ¡Están jodidos en la vida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma ya otro muerto! ¡De lo mejorcito! Esto que es, rutas de gran resurrección, hay cadáveres y la toga de los magos. ¡Están atacando nuestras fuerzas! El otro está aquí, ¿no? Pues vamos a poder. ¿Te has pillado? ¿Y ahora qué? ¡Ahora sí mandase daño a los ADD! ¡Ah, esto no, coño! ¡Esto! ¡Tú alzas a los muertos! ¡Vamos! ¡Están atacando nuestras fuerzas! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Le estamos bajando la vida sin problemas! ¡Ahora sí! Luego vengamos los bullda... Los infiones han abierto una brecha en nuestras defensas... ¡Eso es todo! ¡Delicioso! ¡Se ha pillado! ¡Vamos! ¡¿Otra vez tú?! ¡Te están atacando nuestras fuerzas! Tengo cosas mejor que hacer. Voy a esperar a otro infernal. Tiene 60 segundos de diferencia. El lado oscuro te llama otra vez tú. Me has pillado. Ahí cuídeme a los edos. ¿Y ahora qué? Me has pillado. Un par de builds también vendría bien. Cuatro para hacer varios de estos. ¿Otra vez tú? Estos no hacen nada. Estos son para recoger maná. Es para recoger odos y morirse. Los que acaban de salir. Que tengan lo de la maldición. La maldición. Venga. Un par de estos. Más estos protectores. Vale, ya tenemos la canavera de Gulna. Así que vamos a summoner al infernal. Y creo que con los dos infernal y con John Drew la cosa va mejor. Estoy cansando de esperar. Esto solo funciona contra unidades. Vamos infernales. Esto aquí. Esto aquí. Vamos. Vamos. Me estoy cansando de esperar. Acabas con él. Acabas con él. Acabas con él. Uff. Que buena. Esto aquí. Esto de aquí. Los guardianes asesinados alimentan la cadávera de Gulna. Tienen el maná máximo. Crise. Uh. Ahora no necesitamos maná. Siempre los tenemos. Ahora son los Gulna. Vale. Vale. Ven aquí. Ven aquí Dijon Drew. Vamos a divertirnos. Vamos a divertirnos. Vamos a divertirnos. Vamos a divertirnos. ¿Otra vez tú? La invocación se ha complicado. Que planta de ingenioso. Que planta de ingenioso. Que planta de ingenioso. Esto aquí. Vamos a jodar el árbolcito este. Me has pillado. Delicioso. Tengo cosas mejor que hacer. Y vamos a liarla con la calavera. Me estoy cansando de esperar. Por ahora. Por ahora. Juego solo. Por ahora. Vais a cagar. Voy a dar estos objetos a los otros objetos. Que... Tengo las tres pedas. Tienes que dar estos tichones, ¿verdad? Los anillos. Hay los objetos infernales. ¿Eso es todo? Me estoy cansando de esperar. ¿Qué de aquí? ¡Oh! Refuerzos. Por el amo. Eso puede funcionar. ¿Y ahora qué? Vean ustedes esto. Delicioso. La invocación se ha completado. La actualización financiera. Ajá. Te le voy a dar el rayo a este y el hielo al otro. Y te voy a dar a Magani los anillos. Lo que es. Es destino. Esto te prestes el... Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Oh! Que deja ahí. ¿Otra vez tú? Le has pillado. Buenísima. Vamos a mejorarte otra vez. Una vez más. Ya podemos hacer a los corruptos. Ya los pecemos. Luego. Lo estoy cansando de esperar. Pero ahora. Ahora mismo. De más facilito. Me hace casi nada. Y luego vampírica. Es una habilidad aparte. Vale. La boda de corrupción. Que es la del caballo de la muerte. Vamos a ver qué tal. Estoy cansando de esperar. No sé qué son. Vamos a verlas. Vamos allá con la calavera. Tope con la calavera. ¿Esto qué? ¿Esto qué? Ah, vale. ¿Puedo hacer esto? Sí. A dormir. Para mí. A ver si es para allá. Vesta también. Noooo. Los cabrones. ¿Conocéis mi ida? ¡Vamos a hacer uno aquí! ¡Conoceréis mi ida! ¡Tomad volcán! No puedo ellos, que son pocos de cobarde, díselo. ¡Vamos a hacer aquí a Jondrius! ¿Y ahora qué? ¿Ahora ven tú? ¡Durette, me has pillado! ¡Qué planta ingenioso! ¡Durette, me has pillado! ¡Venga con los esqueletos! Hay el tope con los esqueletos. Y con la calavera de Gul'dan. ¡Vamos a hacer un montón de estos! ¡Vamos a hacer un fuller! ¡Jajaja! ¡A tope! ¡A tope con las invocaciones! ¡A tope con las invocaciones! ¡No tengo mana infinito! ¡Ah no! ¡Tengo mana infinito! ¡Me está saliendo el mana! ¡Consumo el mana! ¡Qué cabrón! ¡Qué fura! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Magia! ¡Magia para todos! ¡Mmm! ¡Gracias! ¡Jajaja! ¡Y sigo! ¡Y sigo! ¡Ai! Ahí, toma ahí. Ay, no pensaba que se podía hacer esto. ¿Qué pasó? Algo nos destrozó y por eso nos dije que pasó. ¿Otra vez tú? Estoy cansando de esperar. ¿Te has pillado? Tengo cosas mejor que hacer. ¿Ya ahora qué? ¿Están atacando a nuestras fuerzas? ¡Qué plan tan ingenioso! Estoy cansando de esperar. ¡Toma, que te dañecao! Es el maldito. Voy para allá. Es un maldito y frío. Vegue para allá tu chonero. ¡Vegue para allá! Hoy, esperaste que solamente hay un menudo. ¡Es un maldito! ¡Es un maldito! Vamos a subir una buena cantidad de estos, ¿ah que tal? Tengo que comer... 3-3, la cadaveta... Por acá, venga. Hay que pescan, pescan un montón. Eh, la cu. ¿Dónde está? No, 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 no. Buenísima, buenísima. Vamos, que te doy daño acá, oh. Esos echadores. De los que joden encima, de lo bueno. Me estoy cansando de esperar. Por ahora, muy sutil. ¿Qué pasa ahora? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Esos 3.000 de maná. Joder, se lo regenera muy lento. ¡Se regenera muy lento! No puedo, no puedo ser así. No puedo ser así. No puedo, fijaos, fiche como objetivos. Hay ahí, destrozarles. Me estoy cansando de esperar. Estoy cansando de esperar. Y ya está. Easy. Primera base limpia. Tiene que cogerlo este. Ya está. Una base destruida. Vamos a seguir el grupo de aquí. Y con toda esta manada infernante. Desechador de... Fel. Vamos a por la siguiente y exploramos un poquito de paso. ¿Y ahora qué? ¿Eso es todo? Todo aquí. Todo esto. Es que el doble dedo de la muerte. Mata al instante. Mata al instante. El doble dedo de la muerte mata al instante. Juego solo. Vamos a... A ir directo a la base. A ver qué tal. El seca. El doble dedo de la muerte. Es donde... Esta es... El mapa de... De los elfos nocturnos cuando tenemos que ir con Illidan. La única vez que lo llevamos en la campaña de WarCard Reino del Caos. ¿Esto es la fuerza de los Javir? Estos no van a estar en un barco, ¿no? Esas unidades tochas. Vamos a llevarlo con... ¡Me he flipado! ¡Me he flipado! ¡Tiene unidades aéreas! ¡Sus trampas! Tiene demasiado aire. Y eso me va a bajar a todos los infernales y a todo lo que le caiga encima. Tiene que improvisar. Esto es la R. Me estoy cansando de esperar. Me estoy cansando de esperar. Estas son... destruyendo edificios. Ah, estos son para matar a los edos y a los hechiceros. Hay otra mina aquí. A las buanas. Por ahora. Debo comer. Debo comer. Exacto. Otra vez tú. Y ahora qué. Otra vez tú. Y ahora qué. Eso es todo. Exploda, exploda. Delicioso. Delicioso. Construye más figurantes. Cuida. Madre mía, cómo va a andar. Estoy cansando de esperar. Necesito más ciudad. No podemos construir ahí. Estos son los otros. Que se den daño al edificio. Necesitamos algo contra ellos. Tengo cosas mejor que hacer. Están atacando nuestras fuerzas. Y estos no solo pueden oye precisamente contra ellos parece. Algo a ellos, ya sea... Antigüe sería la de estos... Los... ... Bailadines de las... ... de las sombras. Uff, podría ser esto... Esto aquí... Yo si envoco a este para ver como le va... Eh, el terremoto, que pasa con el terremoto... Me fallo... Me fallo el terremoto... Yo confiaba... No puede salir... Osea que significa, no? Así me gusta... Tengo cosas mejor que hacer... Eso puede funcionar... Otro vaya... Me estoy cansando de esperar... Cabrón... Ya lo veis... Se me hacen daño... ¿Qué pasa ahora? ¿Y ahora qué? Tengo cosas mejor que hacer... Me estoy cansando de esperar... Eso es todo... Tengo que jugarme... Pero voy a destruir la base esta... Un montón antes... ¿Y tú vas a venir aquí? Están atacando a nuestras fuerzas... Vas a hacerme... Esto... Tengo que hacer contra edificios... Destruir los edificios... Están atacando... ...de esperar... Tengo cosas mejor que hacer... Juego solo... Muy sutil... Eso puede funcionar... ¿Qué pasa ahora? Por ahora Eso vuelve a durar Estoy cansando de esperar Juego solo Por ahora Juego solo ¿Abandamento? Me has pillado ¿Qué pasa ahora? Muy sutil Para tan insufrible Tengo cosas mejor que hacer ¿Y ahora qué? ¿Qué planta me venido? ¿Y ahora qué? Estoy cansando de esperar Juego solo ¿Me has pillado? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Delicioso ¿Y ahora qué pasa ahora? Direct me Dead man ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora qué? ¿Qué pasa ahora? Delicioso ¿Qué pasa ahora? 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 Te han matado a nuestro Estoy matando al bailadín Estoy matando a nuestras fuerzas Direct me La invocación Se convirtió Un par de estos, ahora que esto está vacío. Por si van a atacar por aquí. ¿Y ahora qué? ¿Qué planta de ingeniería? ¿Eso es todo? ¡Están atacando a nuestras fuerzas! Un par de estos, venga. Y otra base caída. Ah, coño, es verdad que no. Que no enraiza la mina, sino que hay que enviar a los atios estos a los trabajadores a conseguir el odo. Claro que me pienso que estoy con los elfos nocturnos. ¿Otra vez tú? La invocación se ha completada. La invocación se ha completada. Vamos a ver el truco este. Ahí sí, vea. People. Vamos a ver que había. Vemos los furvos estos, campamentos y cosas así que no habíamos hecho porque estamos directamente destrozando. Pero claro, ellos tienen... Quimedas y Quimedas. No, muchas la verdad que estoy viendo. DCL jotka esta. ¡Vamos, pero no! Recuerda. ¡Vamos, pero no! ¡Vamos! Empezamos. ¡Vamos! 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 Ahí directos. Estamos infernal, fresquito. Fresquísimo. Y vamos a destruir el totem de las Quimedas para que no hagan más Quimedas. Tengo un montón de aéreos. Nuestras fuerzas. Direct me. Me estoy cansando de esperar. Por ahora. Direct me. Vamos. Vamos. De acá. ¡Suy esto! Bien, ya no me hacen más Quimedas. Tengo cosas mejor que hacer. ¿Qué pasa ahora? ¡Para tan insufrible! ¿Qué pasa ahora? ¿Full asesinos? ¿Full estos asesinos así? Vamos a ver. Tenemos un par de estos aquí. Acuden. ¡No mierda! No. Tres. Cuatro. Que me a desterir. Los jodidos. Joder, cien mil pero me lo he gastado, me lo he fundido. Está poquito, está poquito. El lado oscuro te llama. La invocación se ha completado. Por si necesita bomba. El lado oscuro te has pillado. Me estoy cansando de esperar. ¿Y ahora qué? Me has pillado. No hay más átidos para conseguir algo. ¿Dónde está la tienda esta? Destruimos esta base y después aparece Illidan. La invocación se ha completado. La mierda. La invocación se ha completado. No hay más átidos para conseguir algo. 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 No hay más átidos para conseguir. Sí, eso es lo que pasa. ¿Eso es todo? Están atacando nuestras fuerzas. Este es un adjetivo. Un adjetivo. ¿Y ahora qué? Joder, joder. Joder, joder. Están atacando nuestras fuerzas. Nuestra mina de oro se había tumbado. Te has pillado. ¿Otra vez tú? ¿Eso es todo? La invocación está atacando nuestras fuerzas. Delicioso. ¡Ya tu volte! Déjame. Es destino. No bajamos a base de todas las muertes. Jueves. Están atacando nuestras fuerzas. Que flanta ni el tiempo. No tengo manada. Estoy cansando de esperar. Déjame. Están atacando nuestras fuerzas. Están atacando nuestras fuerzas. Este es el mejor que hacer. Limbo que hubieras siendo completada. Exacto. Pidgeys, yes. Fatal insufrible. Joder, mil. Ah, me lo gasté todo con esto. Estoy cansando de esperar. No, no. Lo vas a mordir, pero... Cumple tu fusión. ¡Aja, easy! Que fácil, eh. ¡Qué facilito! Ya está. Que más quieren. Me liberan después de diez mil años y mi hermano sigue pensando que soy un villano. Yo le enseñaré mi verdadero poder. Le demostraré que los demonios no tienen poder sobre mí. ¿Estás seguro de eso demonio, Hunter? ¿Estás seguro de que tu voluntad sea tu propia? Todo es lo que ya sabíamos, ¿eh? Ha estado chetado, ¿eh? Con la cabeza de Bulldan. Uff, pero ya se pone interesante la cosita. Sin más, espero que os haya encantado. Si es así, dale un me gusta, comentando que os ha parecido. Si queréis suscribiros para más episodios de esta campaña y más campañas de Warcraft 3 Clásico. Y nada, muchas gracias a todos y adiós.